hola buenas aquí estoy de nuevo con el especial 2000 suscriptores por fin llevo a los 2000 suscriptores estoy muy contento por haber llegado a los 2000 suscriptores antes de los dos años de canal y que bueno pues quería agradeceros a todos el apoyo recibido sobre todo en los últimos meses que va creciendo cada vez más deprisa y también agradeceros los comentarios los likes también los dislikes porque los dislikes también son interacciones en el vídeo y eso ayuda a que se posicionen lo mismo que la retención de la audiencia si veis el vídeo hasta el final pues es mucho mejor que si al minuto del vídeo os vais no entonces pues bueno casi todos los youtubers ahora están tratando de aguantar a la audiencia entreteniendo y bueno yo intento entretener lo más posible pero es que yo no soy tampoco ningún comediante ni nada por el estilo tan solo me gusta jugar a videojuegos y eso es lo que estoy mostrando en el canal algunos trucos algunos gliss como juego consejos también vosotros me dais consejos en los comentarios lo cual agradezco y además además me dais ideas para próximos vídeos y bueno pues no os cortéis y dejar los comentarios debajo del vídeo tanto de este como de los siguientes que vaya subiendo y bueno de los antiguos también podéis dejar comentarios si queréis y bueno yo trataré de contestar aunque a veces pues no puedo contestar a todos porque bueno pues me desbordáis no y bueno pues vamos a pasar pues a ver unos pequeños cortos de gameplays que han ido pasando por el canal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.